No puedo bailar muy bien hoy, disculpen público querido, porque me ha ido a bailar. Estamos haciendo ejercicio en un grupo de autoyudas que al rato lo verán, pero hay muchas posibilidades. ¡Sí se puede! Vamos a ver el pilón VIP de la novela de hoy, chéquenlo, discúlpenlo. Vamos a hablar de sexo. Invite, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién es el sexo? ¿Qué sexo? ¿Qué cosa? ¿Qué te parecen tus compañeras? Están chulas, ¿no? Están mis hermanas, es muy chismoso. Me encanta mucho, porque las mujeres tienen 10 mil. Hay un estudio que dice que las mujeres hablan al día 7 mil palabras. Los hombres como 2 mil 500. Somos unos embeciles nosotros, los hombres. Vamos a ver qué textea Marta Figueroa. ¿Con quién hablas, Figueroa? ¿Qué estás haciendo en el celular? ¿Se puede saber? ¿Se puede ver? Obvio no, si no te lo enseñaría. Eres una desgraciada, ¿eh? No, hay una maldita. Comparte. Obvio no. Bueno, ¿podemos ver al menos la última foto que tomaste con tu celular? Ve a mi bonito. Bien, qué saludable. Mi plato, porque hay que tener de todo. ¿Qué bebes? ¿Qué? ¿Té? No me bebe a mí. ¡Au! ¿Qué opinas del burro? Es muy buena persona. Muy divertido. Yo tengo muy buenas referencias de él por mi hermano. Mi hermano lo conoció. ¿De qué se está hablando aquí? Estamos hablando de ti, de lo guapo que estás. Gracias. De la gira, de la gira más exitosa teatral del 2019. No, no estaban hablando de eso, Fernanda. Estaban hablando de lo guapo que estoy, fíjate. Exacto. Mi mujer decía, me encanta. Y yo me estaba cayendo. Y yo me estaba cayendo. Oye. La que no quiere llamar la atención. Y en lugar de ayudarte. En lugar de ayudarme. Están grabando. ¿Qué sucede? Nada, Chano. Nada, estamos chismeando. ¿Ah, sí? Sí. Pero aquí está prohibido chismear, fíjense. ¿Por qué? ¿No? ¿De qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Me gusta. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Triple. Estamos en un momento sadomasoquista. Esa es buena. Fuera de acuerdo. Fuera de acuerdo. Mueve rico tu cintura.